¿Alguna vez se han preguntado quién es la persona más rica de México? Bueno, para los que no tienen el gusto, están a punto de conocerlo porque en el episodio de hoy de La Lujosa Vida les hablaré de Carlos Slip. En un país en donde solo hay 13 multimillonarios, Carlos es, por mucho, el más rico. Y recientemente Forbes estimó que su patrimonio neto está en alrededor de 62 mil 800 millones. No, no escucharon mal. Sí dije 62 mil 800 millones. Pero, ¿cómo se hizo de todo ese dinero? Bueno, controlando el mayor operador de telefonía móvil de todo América Latina. América Móvil, que actualmente es la primera compañía de telecomunicaciones más grande en el continente americano y la séptima compañía más importante del mundo en cuanto a la cantidad de suscripciones. Y bueno, también tiene participaciones en varias empresas que cotizan en la bolsa como Sears e incluso el New York Times. Así es que la pregunta es, ¿cómo gasta Carlos Slim su inmensa fortuna? Bueno, puede que le sorprenda descubrir que el hombre en realidad es bastante sencillo. De hecho, un periodista de la revista Time que lo visitó en su casa para escribir un artículo de él sería citado diciendo, con solo mirarlo nunca sabrías que es un multimillonario. Pero, sí tiene varias colecciones súper interesantes. Y en este video les hablaré de todo esto y más. Así es que, si están interesados en conocer un poco más sobre el hombre más rico de México, están en el video correcto. Mi nombre es Aileth y los veré después de la intro. Carlos Slim Elú es hijo del matrimonio de Julián Slim Haddad y Linda Elú, hijos de inmigrantes libaneses que llegaron a la Ciudad de México. Carlos nació el 28 de enero de 1940. Desde muy joven, su padre le enseñó no solo a leer documentos financieros, sino también a invertir adecuadamente. ¿Cómo hizo esto el padre de Carlos? Bueno, le daba 5 pesos cada domingo y fomentaba su responsabilidad fiscal al hacer que Carlos registrara cualquier compra que hiciera en un libro de contabilidad. Y si algún día tengo hijos, siento que le voy a copiar la idea al señor Julián porque es un gran tip. De niño, Carlos vendía dulces debajo de las escaleras de su casa y a los 11 años compró su primer bono de ahorro del gobierno. Lo que le enseñó las maravillas del interés compuesto. Y a partir de entonces, la inversión y el ahorro se volvieron parte de su vida. Al año siguiente abrió su primera chequera y compró sus primeras acciones del Banco Nacional de México. Sí, a los 12 años ya tenía acciones. Siento que tiene sentido que sea el hombre más rico de México. Unos años antes había comenzado a trabajar para su padre tanto en el comercio minorista como en el sector inmobiliario. Y finalmente heredó el negocio de su padre tras su muerte en 1953. Pero nos estamos adelantando. Con todo esto que les acabo de decir, uno pensaría que el hombre tendría una licenciatura en negocios, finanzas o algo así, ¿no? Pero aunque no lo crean, no se fue por ese camino al crecer. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México y se graduó en 1961. Pero cuando era estudiante, impartía clases de álgebra y programación lineal. O sea que las matemáticas y los números son lo suyo. Y además fue alumno y profesor al mismo tiempo en la máxima casa de estudios de México, la UNAM. Unos pocos años después, sus primeras inversiones privadas comenzarían a dar sus frutos y usaría 400 mil pesos en ganancias para fundar su primera empresa llamada Inversora Bursátil, en donde se convirtió en el presidente de su consejo de administración. Con la creación de esta correduría, Carlos comenzó a sentar las bases que eventualmente culminarían en el conglomerado Grupo Carso. El mayor activo en ese perfil es por mucho su participación del 57% en América Móvil, el operador de telefonía móvil más grande de toda América Latina y una compañía que reportó ingresos de alrededor de 52 mil millones en 2019. América Móvil es la cabeza estratégica de un grupo de 18 operadores de telecomunicaciones a lo largo del continente americano. En 1990, Carlos gana la licitación para adquirir Telmex en sociedad con SBC y France Telecom, y después se constituye Carso Global Telecom Holding de Telmex. Esa compañía eventualmente sería comprada y absorbida por América Móvil y Carlos sería nombrado presidente emérito de la organización. O sea que Carlos es quien controla la mayor parte de los mercados de telefonía móvil fija e internet en el país. Pero las telecomunicaciones no son la única parte de la infraestructura mexicana de la que Carlos forma parte. Bajo la bandera del conglomerado Grupo Carso, Carlos está presente en cuatro sectores diferentes y estratégicamente agrupados. Comercial, industrial, energético y de infraestructura y construcción. Y honestamente eso sigue siendo solo la punta del iceberg con este hombre porque está metido en cientos de diferentes empresas mexicanas, incluida la fabricación de autopartes, la producción de tabaco, papel y empaque, y es dueño de centros comerciales en diferentes partes del país. Pero, ¿cómo llegó Carlos a formar parte de tantos negocios diferentes? Bueno, para él todas las crisis son oportunidades y es en tiempos de crisis que decide hacer fuertes inversiones que le permiten aprovechar grandes oportunidades de negocios. Por ejemplo, en 1982 a 1985, durante la recesión económica mexicana, cuando las finanzas del país estaban prácticamente paralizadas, Carlos Slim se hizo de activos infravalorados a precios manejables. Después vendió su participación en esas mismas empresas y así obtuvo importantes ganancias. En 1990 fusionó sus participaciones en el conglomerado masivo Grupo Carso, permitiéndole continuar expandiéndose. En 1997, su empresa pagó más de 100 millones por una participación del 60% en Sears México. Y aunque las tiendas Sears en Estados Unidos y Canadá están prácticamente extintas, esa franquicia ha prosperado en América Latina creciendo tanto en ubicaciones como en ventas. A finales de la década del 2000, Carlos prestaría 250 millones de dólares al New York Times a una tasa de interés del 14%. Y poco tiempo después, en 2010, Carlos se colocó a la cabeza de la lista de Forbes como el hombre más rico del mundo con 53.500 millones de dólares, superando a Bill Gates y convirtiéndose en el primer ciudadano no estadounidense en ocupar ese sitio desde 1994. O sea, está claro que el hombre sabe lo que hace. Y sí, tanto Bill como un montón de otros hombres y mujeres lo pasarían después, pero Carlos sigue siendo fácilmente la persona más rica de México y la decimosexta persona más rica del mundo entero, que es un cambio grande de 2020 cuando estaba en el número 12. Pero bueno, yo siento que Carlos Slim está y seguirá bien porque me parece que los años y las experiencias le han dado el carácter para afrontar las cosas negativas que se le presentan. Y sabe cómo recuperarse. Digo, ha llegado a perder hasta 5 mil millones en un solo día en el mercado de valores. Y desde afuera parece que sabe que en estos casos lo único que se puede hacer es asumir la pérdida y seguir con su vida. Y ahorita yo lo dije muy fácil porque nunca en mi vida he tenido todavía ni perdido 5 mil millones de dólares, pero sinceramente sí me gustaría que me dijera cómo se le hace porque yo me he sentido de la fregada perdiendo 100 pesitos. Pero bueno, después de haberles dicho eso, ahora sí hablemos de cómo es que Carlos Slim gasta esos miles de millones. Para alguien que vale una suma astronómica de dinero, gran parte del perfil inmobiliario de Carlos es impresionante. Por ejemplo, en 2010 se hizo de un elegante lugar en la quinta avenida en la ciudad de Nueva York por 44 millones de dólares. Esta casa se conoce localmente como Duke Mansion y la única sorpresa de que Carlos la haya comprado es que era una inversión planificada, no una residencia. En 2015, Carlos puso a la venta este lugar paradisíaco por 80 millones, o sea, alrededor de 36 millones más de lo que pagó originalmente solo 5 años antes. Sus otras propiedades a lo largo de los años han incluido una segunda mansión en la ciudad de Nueva York, ubicada en 10 West y 56th Street, el edificio Marquette ubicado en el centro de Detroit y 8 acres de bienes raíces en Beverly Hills. Pero aquí está la cosa. El hombre nunca ha pasado su tiempo en ninguna de esas propiedades. De hecho, ha vivido en una casa modesta y muy privada de 6 habitaciones ubicada en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y como el hombre no está gastando su gran fortuna viviendo en el lujo extremo, se podría pensar que simplemente le gusta gastarla en otras áreas de su vida. Pero no. La realidad es que no. Incluso cuando se trata de algo como, por ejemplo, su colección de coches, Carlos es un hombre muy práctico. Se dice que el coche que más disfruta es su Mercedes 4x4. Pero Carlos también es dueño de una Chevy Suburban que usa para sus aventuras más complicadas. Y el auto más raro de su colección es sin duda este Bentley Continental Flying Spur, un poderoso sedán que vale alrededor de 200 mil dólares. Y mientras algunas personas millonarias gastan su dinero en artículos coleccionables y arte, Carlos va más allá. Y ha invertido millones en museos enteros. Con el nombre de su difunta esposa, Sumaya Domit, quien lamentablemente falleció en 1999, Carlos financiaría un museo. Y es que Sumaya, quien además se dedicó a la filantropía y luchó por las causas sociales, ayudando a estudiantes que no contaban con el dinero suficiente para pagar sus estudios y creando la fundación Telmex, también llevó apoyo médico a diferentes partes de la Sierra Tarahumara y se preocupó por expandir la cultura de la donación de órganos. Fue una mujer que también profesó su amor al arte toda su vida. Y ese amor se puede ver reflejado en miles de piezas de colección que logró reunir Carlos Slim desde la década del 60. La primera sede del Museo Sumaya se construyó en 1994 cuando ella aún vivía. Pero sería en 2011 que abrió sus puertas. Y ahora cuenta con más de 60 mil obras de arte de artistas de renombre en todo el mundo como Rodin, Leonardo da Vinci, Picasso y Renoir. Y le rinde homenaje a la mujer de Carlos Slim. A Carlos le costó 34 millones construir el lugar, que incluye seis salas principales de exhibición, y fue diseñado por el arquitecto Fernando Romero, que es yerno de Carlos. Se dice que las obras de arte y los artefactos en el interior están valorados en casi mil millones de dólares. Ah, y por cierto, dije que la mayoría de esas posesiones son de la colección personal de Carlos Slim. El único objeto de colección que Carlos ama tanto que lo mantiene cerca en todo momento es un juego de copas de vino Baccarat talladas a mano que alguna vez fueron propiedad de Porfirio Díaz, el expresidente de México de 1876 a 1911. Y sí, siento que está muy padre lo de las copas de Porfirio Díaz y todo, pero ¿podemos hablar de las esculturas que tiene de Rodin? O sea, imagínense ser dueño de eso. Yo con una de esas en mi colección personal sería inmensamente feliz. O con cualquier otra de las piezas que exhibe en su museo. Pero si no han ido, amigos, vayan porque se están perdiendo de un gran lugar. Definitivamente uno de mis lugares favoritos en la CDMX. Y con esa recomendación acabaré este video que espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor a este video. Si quieren nos pueden seguir en nuestras redes sociales, van a aparecer por acá. En mis redes sociales personales que van a aparecer por acá. Y también díganme en la parte de los comentarios qué opinan de Carlos Slim. Si les gustó el video, díganme de quién más quieren que haga uno de estos videos. Y pues nada, yo los veré pronto en otro video. Y les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!